En este momento presentamos la nota informativa de hoy. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta acá en un lugar muy bonito de la ciudad y claro, lógicamente hablando de música, porque lo que ustedes pueden observar, se trata de un estudio de grabación. Como ustedes pueden observar, con tres grandes, talentosos músicos, lojanos por cierto, y en esta ocasión vamos a conversar con ellos, conocemos de que tienen una invitación fuera de nuestro país y bueno, vamos a hablar con ellos sobre este tema. Chicos, gracias por prestarnos su tiempo, sabemos que están ahorita justamente en un proceso de grabación y algunas expectativas también en la parte musical, la invitación que han tenido ya para salir también a representarnos fuera de nuestro país, que importante que el talento de nuestra provincia también pueda estar presente fuera de nuestro territorio nacional. Vamos a hablar acá con Jorjito, quien nos va a explicar un poquito sobre la invitación. Bienvenido. Gracias, Leonardo, por el espacio. De verdad que, pues, queremos primero saludar a toda la gente que nos estará viendo a través de las redes sociales, de la página de La Voz del Sur. Y, pues, muy contentos y, pues, felices de poder contarles que estaremos representando a Loja y al Ecuador en el 15º Festival Internacional Ipiales Cuna de Grandes Tríos, que se realizará en esta ciudad el día 28 y 29 de octubre. Estaremos ya la próxima semana, pues, viajando para allá, si Dios lo permite, y muy contentos de poder llevar la música y nuestro arte representando al país. Un viejo amigo eterno inspirador de mis profundas quejas que están... Pero vamos a hablar también de un trabajo que están realizando justamente, ¿no?, en la parte de producción para la gente que gusta del talento de ustedes, de aquella música con sentimiento. A ver si nos cuentan un poquito por más sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, saludar a toda la audiencia, agradeciéndole por la entrevista, por apoyar al talento local, al talento nacional. La verdad, sí, estamos ya empezando a producir lo prometido a todo nuestro público, que era algo inédito, algo con sentimiento, como dice esta música, que en realidad nos apasiona muchísimo, que es la música popular. Entonces, hemos tratado de introducirlo, ¿no?, con una letra creada por nuestra autoría. Y ahora estamos grabando acá en Catamayo, junto a un estudio de grabación excelente, no solamente de acá, sino del país, como es BS Records. Así que estamos ya culminando las grabaciones para ver si empezamos con la grabación del video y poder lanzarlo y que toda la gente que sigue el trío Recording, pues lo escuche. Gente que ama la música, apasionados de la música, también buscando el talento en la parte de producción local, que es lo importante, entre todos podemos apoyar y también sacar un buen producto, que es lo importante. ¿Presentaciones que se vienen fuera de la invitación que ya, pues, de poquito nos había dado? No sé si algo más que poder informar a la colectividad, a los amigos que nos puedan ver a través de este video. Claro. Sí, estaremos justamente lo próximo que se viene este fin de mes, que, como lo comentaba, estaremos viajando a Ipiales, Colombia. Y para el próximo mes que se vienen también nuevas experiencias, nuevos contratos que tenemos en la provincia y también fuera de la provincia, estaremos también en Quilanga, ¿no? Estaremos por Sosoranga, en Pindal también, el próximo, la primera semana de noviembre. Y, pues, bueno, algunos lugares de la provincia que estaremos visitando, estaremos ya comentándoles y publicando también en nuestras redes para que sepan un poco de la cartelera que tenemos de los eventos. Así que, eso, muy contentos nuevamente y agradeciéndote a ti, Leonardo, por el espacio, de verdad, por tomarnos en cuenta. Siempre agradecidos el trío Ricordi con toda la gente linda que nos está apoyando, de verdad. Estamos muy contentos porque estamos cumpliendo algunos de los sueños y metas que nos habíamos propuesto ya en este primer año que cumplimos. Pues, esperamos la gente nos siga apoyando con esto que se viene, como decía Paulito, el primer inédito que tenemos pensado lanzar en estos próximos meses. Ojalá lo vayamos a lanzar en este año que está por terminar. Y, pues, nada, esperando que nos sigan apoyando. Mi estimado Jorge y chicos, ¿cómo están ustedes en redes sociales? De pronto, ¿no? Que las fanáticas, los fanáticos también de la música de ustedes quieran buscarlos. ¿Cómo los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, como Triorico. Ahí está la invitación para que también, por supuesto, apoyemos lo que tenemos, lo nuestro. Así que entre todos podemos sacar la economía que hoy en día estamos pasando. Pero, claro, entre todos podemos sacar este buen producto musical gracias a este grupo de talentosos artistas que nos honran con su presencia y nuestra pasión acá para este medio digital. Y, como siempre, invitarlos a ustedes, amigos, para que compartan el video. De esa manera podemos promocionar el talento, el emprendimiento que tiene nuestra bella provincia y el país. Gracias, nos vemos en otro próximo video, aquí, con el Triorico. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera.